No, pará, por algo te pusieron y vos Ah, no lo sé Entiendo que es falso, a ver, falsísimo ¿Cómo no lo sé? Pero, pero... ¿Vos estás hoy? Hola, yo soy Valen Yo soy Sofí Hoy tenemos un video muy, muy, muy pedido Nos pidieron que hagamos un verdadero falso, ok? Con nuestras cosas Nos mandaron a nuestro Instagram Que les vamos a dejar acá los Instagram A cómo salir de closet nos llenaron Pero nos llenaron de verdadero esos falsos Yo te digo la verdad Nosotros nos seguimos quemando progresivamente A lo largo que este canal se va desarrollando Pero no importa, mi amor No importa Incendiada Totalmente incendiada Sí Bueno, ¿querés decir nada más algo? Voy a ejercer algo que se llama hipnosis Hacete miembro Suscribite al canal Prende la campana ahorita para que te lleguen las notificaciones Para ser miembro si estás en tu iPhone no podés Si tenés Android tenés que meterte en la computadora Y aparece un botón de unirte en azul Todo eso que dijo, mi amor Pero antes A pausar el video Vamos a pausarlo para que hagas todo esto Y te suscribas si no te suscribiste Porque estamos en una campaña para llegar a los 200k Me fui a cualquier lado No, está bien Me fui a cualquier lado Me parece bárbaro Hay que siempre terraza y terraza Arriba, arriba Terraza, terraza, terraza Así que estamos buscando llegar a los 200k Así que por favor Si no te suscribiste y ves los videos Suscribite si no te cuesta raro ¿Estamos? Bueno Pausa Vamos a arrancar con esto Que se llama verdadero o falso Son afirmaciones ¿Hay que tomar algo? Nada Hoy vamos a ir poniendo en pantalla todo lo que ustedes nos mandaron Y ahí vamos a decir si verdadero o falso Y vamos a dar las explicaciones que sean necesarias Por supuesto Como siempre nos vamos a terminar embarrando Pero bueno, no importa Arranco ¿Pero es solo verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Tengo que explicar? Si querés podés explicar Voy a ver si quiero explicar Dale, va ¿Es verdad que Sophie es más intensa que Valen? Si Verdadero Pero pará No No No, no, pará Hay que definir intensidad Sorry Definila entonces ¿Intensidad en qué sentido? No, que lo definan ellas Escríbanme en los comentarios ¿A qué te referís con intensidad? ¿Intensidad? Intensa Intensa No sé qué es intenso No, igual yo soy muy intensa en la relación Vamos a ver Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto Sigo ¿Sofía tiene un closet con la estatura? No ¿Verdadero? No, no es verdad No es verdad porque no me... No es verdad porque no vivo andando tipo en... La gente que tiene closet de estatura Vive con coturnos o con tacos y cosas Yo no Ando en patas y en zapatillas Hashtag coturnos Me encanta ¿Es verdad que en la relación hay una activa y otra pasiva? Falso Falsísimo Somos versátiles Verso ¿Hay alguna colaboración que se arrepintieron de hacer? Sí, verdadero ¿En serio? ¿Cuál? Después te digo Bueno, yo desde mi lado falsísimo Todas las colaboraciones que hicimos siento que yo Bueno, me incendié Si te incendiás después No, porque hay colaboraciones que ni salieron Ah Bueno, pero las grabamos Ah, bueno Ah, bueno, sí, tenés razón Pero no, no, no De las que están en el canal Mi amor, dale No, directamente las oculto Y tengo, de hecho, sí Sí, sí, ¿cómo no te acordás? A ver Hicimos una Ah, viste Me olvidé ¿Viste? Muchos años de canal, muchos videos Ah, viste Fue muy, muy, muy al principio Sí, o hay una colaboración que nos, perdón Que nos arrepentimos de hacer Pero, pero, pero No, que me di cuenta yo Yo me arrepenté Ella no se arrepenten Porque si no se hubiera acordado Yo me olvido Pero, lo que sí les voy a decir Las colaboraciones es que Nosotras colaboramos con todas las personas Que queremos colaborar Actualmente Directamente con quien no queremos colaborar No colaboramos Y quien no quiere colaborar con nosotros No colaboramos Esta va a ser, es muy áspera Ya la leí Por el rabillo del ojo ¿Hicieron un trío juntas? Valso Valso Mentira, estás mintiendo Estás mintiendo Lo hicimos, pero cada una por separado Ah, claro, cada uno Ay, Dios mío Dios mío Cada una por separado Claro En su momento No, no, no No hay que explicar Escuchá Listo, ya está No aclares que oscurece Entendí mal la pregunta Perdón ¿Qué dice? Escupí la cosa Escupí la cosa ¿Qué dice? Digo, es una mentirosa Hoy Valen fue la que planteó Lo del matrimonio Falso Falso ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Nos comprometimos al mismo día Pero la que se quería casar antes O sea, la que se puso antes Para decir Armemos el casamiento Fue Sophie Porque yo soy muy despistada Ah, bueno Para armar el casamiento Sí, pero La pregunta fue otra Sí, exacto Sí, sí Ay, me estoy divirtiendo Con este video Valen es la más celosa Falso Yo tampoco soy celosa O sea, tengo mi cuota de celos Pero no es que es ella o yo más celosa Somos muy pocos celosas Hoy en día ¿Qué ha quitado? Sí, fuimos más celosas al principio Y nos dimos cuenta que no servía para nada Y bueno No, solo un bolso ¿Es verdad que Sophie ayudó mucho A que Valen salga del clóset? Verdadero ¿Quieren tener más de dos hijos? Verdadero Yo quiero una tribu ¿Quieren una tribu? Yo no ¿Prefieren el cuchicuchi De día más que de noche? Valero A ella le gusta de noche A mí me gusta de día ¿Nunca pensaron en tomarse un tiempo Estando casadas? Valero ¿Están muy manijas por el libro? Verdadero Primero de junio Primero de junio Del 2021 Sale el libro Y si estás en el 2022 Anda a buscarlo Anda a buscarlo O en cualquier año Siempre dicen que Valen fue la primera que inició todo Pero para mí fue Sofía la que empezó todo Falso Lo arranqué yo La busqué yo Por Facebook Le hablé yo Todo yo No Falsísimo Yo fui la que inició todo ¿Es verdad que cumplieron con la semana de EXO? Verdadero Verdadero ¿Te costó salir del closet? Verdadero Verdadero Sí Asumo que las dos piensan muy distinto Y eso es un pedo en el momento laboral Es un pedo en el momento laboral Verdadero Verdadero Lo que tenemos de bueno nosotros Es que cada una se ocupa de cosas como muy diferentes Y tenemos como visiones de un montón de cosas Y que para mí hacen todo mucho más rico Honestamente desde el día uno Como que cada una tiene su área No solo que le gusta más Sino que le mete más ¿No? Sí, cada una tiene su área Y vamos haciendo lo que hay que hacer Y de última hacemos consultas Exacto Para ir viendo Y creativamente los complementamos Sí Sofi es más impulsiva que Valen Verdadero ¿Se darían un pase libre para estar con alguien más? Falso Verdadero Si ella viene y me dice Mirá, la verdad muero por estar con esta persona Bueno ¿No es un pase libre? No me amortes Entonces ¿por qué dijiste verdadero? ¿Por qué dijiste verdadero? No seas tóxica, te estoy liberando Por si en algún momento Hoy estoy tóxica Y me lo voy a permitir Hoy está tremenda Hoy estoy tóxica Bueno, nada eso Si en algún momento Nosotras O sea, yo tengo una idea De la relación De que si un día Ella viene y me dice Mi amor Quiero estar con alguien Bueno, dale Veámoslo ¿Y vos? ¿Por qué me lo pones en mí? No, yo también Pero siento que para mí Vos vas a querer estar con alguien más que yo Yo soy más Ya veremos Ya veremos Valen manda en la relación Falso Muy falso Parece Pero no es así Por momentos se arrepienten De haber creado el canal Falso ¿Es verdad que Valen Es un poco desordenada? Verdadero Verdadero Falso Que Sophie Es la mejor Con el exo oral Verdaderísimo Verdaderísimo Ay, creí que me ibas a pegar No, me jodas No, me voy a pegar No hiciste así Después del matrimonio Hay menos sexo Falso Bueno, depende O sea, ponele Yo te digo esto Pasa que después del matrimonio Pero no es porque te casaste No, claro Es porque hay momentos En la vida En los cuales estás trabajando más O estás con otras cosas O lo que sea Ahora que me operaron Ponele que estoy con todas las tetas aplastadas acá Y bueno Han estado a punto de cortar Falso Nunca le revisaron el celu a la otra Falso Tóxica Muy esporádicamente Antes era un deporte En mis relaciones anteriores Cuando tenía 20 Un horror La pasé como Lord No te lo recomiendo para nada Ahora me das fiaca Digo, no quiero saber nada Yo le reviso Le revisé un montón de veces el celular Ya no Pero desde inicio sí De verdad, mi amor Ya no te reviso el celular Ya lo uso para otras cosas Es verdad que Valen Es la más intensa Tipo, estar todo el tiempo arriba de Sophie Las amo Verdaderísimo Es verdadero que cuando las fans Las quieren saludar Ustedes las evitan Falso Falacia Falsísimo Falsísimo Nos encanta que nos saluden Y me divierte saber Si esta pregunta Es para que digamos Que es falso Claramente Espero que sí Sí, supongo que sí ¿Hubo trío alguna vez? Verdadero Hubo trío, mi amor Pero entre nosotras no Por eso, entonces falso ¿Hubo trío? No No hubo falso Ah, porque no hay para Pero bueno Mi amor La tenés con el trío La venís pifiando con el trío Yo acá estoy ahora No sé Ahora no sé Ay, Sofía No, en serio Basta Es verdad Que harían un trío Con un afán Verdadero Falso Yo verdadero Yo falso Yo verdadero Si viene una No sé ¿Por qué? Que sea un afán No quiere decir que No me tengo que enterar No me tengo que enterar Que soy fan A mí no me importa Alguna vez le han pillado A la otra Masturbándose Verdadero Es cierto Que después De algunos videos Excitantes Como el de Luimelia Hacen el delicioso Verdadero ¿Es verdad Que Sofía Quiere hacer un trío Con Mariela Y vos? Falsísimo Esa fue una pregunta Para vos No, para Por algo Te pusieron Y vos Ah, no lo sé Entiendo que es falso A ver Falsísimo Hoy estás con el tema De los tríos La venís pifiando Grosso Si o no Dejalo en los comentarios Valentina En el tema tríos Tercera vez que la viene pifiando Grosso No Lo van a decir las chicas En los comentarios No me quería meter en tu deseo Están hablando de tu deseo No del mío Entonces como están hablando De tu deseo Esto es verdadero Falso Venís pifiándolas con los tríos Se acabó Next Next Están preguntando Si querés hacer un trío a vos Comigo con Alfie Bueno, está bien Valen En este momento Te inclinás más Por producir Que por actuar Verdadero Sofi ¿Te conoce alguna ex? Falso No le conozco O sea Si sé que tú es Pero no las conozco Lo estoy pensando Si conoce personas Con las que es estado Si Pero no es ex No, por eso ¿Es verdad que Sofi Tendría una pareja abierta? Falso Bueno Verdadero Verdadero Mi pareja abierta del mundo Que está mirando en este momento Decí la verdad No, abierto No Voy a decir De poliamor Empezó a hablar A ver Contale a la gente Si hay poliamor Es jerárquico Ay, te amo Bueno, no sé Que estoy diciendo Son muy sensuales A la hora de El delicioso Verdadero Bueno, eso es lo que creemos Capaz de afuera Somos los bodoques No, tenés razón Bueno No lo sé Nosotras creemos Que somos Yo creo que sí Muy sexy Yo me considero Sensi Sex, sexual Se dejaron de hablar Por días Falso Falsísimo Y te digo Porque Yo no soporto Una hora No, yo aguanto más Pero Sofía aguanta más Que yo no puedo más Pero tres días es un montón Día No decía tres Por días Ah, no, no, no Es un montón Hasta tres días es un montón ¿Alguna vez estuvieron a punto De separarse? No No ¿Verdadero sería? Si te dijera Tipo Que cuando nos peleamos Uno va sintiendo Que se quiere separar o algo Y la verdad es que no Si nos peleamos O sea, si discutimos Pero en ningún momento Se plantea la separación Me parece Es como Por ahí en mi cabeza Me separé veinte veces Pero no Eso hace que no lo haga Sos una tarada Sofía quiere hijos Pero valen no Falso Falsísimo ¿Es verdad o falso Que Sofía extraña Una parte del cuerpo De un hombre? Una parte Que el falo El soldado Mi amor, dale No voy a contestar Falso Uy, me estás asustando Sofía es la más cursi Falsísimo Soy yo Soy yo ¿Es verdad que se viene Un proyecto muy grande Y cosas hermosas? Verdadero Les gusta el tema De ayudar a los adolescentes Con el tema De salir del closet Verdadero Sofía dice Que es pansexual Pero le gusta Mucho más la almeja Contesta vos Si querés Yo No soy vos Igual usar la palabra Almeja No la usó Mi amor No la usó Bueno, puso la conchita Bueno, puso la almeja Bueno Pero dijo la palabra almeja Bueno, no Pero no te enojes Con las preguntas Contesta Dale No te enojes con la gente Yo no me enojo Con la gente No digas cosas que no son Eh ¿Cuál era la pregunta? Sofía dice que es pansexual Pero le gusta mucho más la Falso Falso ¿Por qué? ¿Qué querés explayar? No, no sé Yo creo en las personas Y en lo que te pasa Con un ser humano Determinado Sí, tengo más inclinación Hacia las mujeres Claramente Pero no me define O sea, no me Yo siento que ¿Alguna has dejado El departamento O la casa Después de una pelea? Sí Verdadero Sofía se va mucho Agárrala Se va Pero no que se va Se va tipo a dar una vuelta Me voy a la esquina Me quedo llorando un rato Me voy a tomar un café Y vuelvo Salí Estaba ahí llorando en el auto Me dio una lástima Ay, pobrecita A mí no me diga el test Que tiene muchos planes Para este año Verdadero Es mil por ciento Que nos aman A cada una de nosotres Verdad Verdadero Cada persona que está Del otro lado Es muy importante Para nosotras Y nosotros sabemos La importancia De tener un lugar De pertenencia Una comunidad Y la importancia De sentirse libre Esta comunidad Es muy valiosa Por eso Y como siempre decimos Que esta comunidad Es como una familia Porque hay un sentimiento De amor De acompañamiento De crecimiento Durante todos estos años Entonces somos una familia Son selectivas Con las personas A su alrededor O con sus amigos Que consideren cercanos Verdadero Cada día más Es verdad Que han tenido fantasías En otro lugar Que no sea la cama Verdadero Verdadero Muy verdadero En mi caso Muy Si tienen fantasías sexuales Las cumplen Y luego las renuevan Verdadero La tijera No lo es todo Verdadero Y ya llegaron a mis tetas Mostrá Los lindas que están No Bueno Y mi amor Lo que sé Yo quiero que vos Aclares un par de cositas Yo no aclaro nada Tengo que aclarar un par ¿Qué? Que bueno estar más ¡Oh!